El hechicero, tenemos confianza, ¿eh? Yo soy un... Ya me secó, me secó Composo vos los muñecos chingones, el hechicero, que dice que ya está secado ¿Me secó? Secador El monstruo Ha tirado unos lances habituales hoy Tenemos saludos como siempre Julián Miller, Garcilaso Suleiman Huaco, Oldi A mí si me pones un chivito en plato, te juego Come todo, este es como moreno, come todo A Ucrania, Betusto, córranse, por favor ¿Cómo pasar ahí a la señora? ¿Está mirando? A ver, dejate de estarte metiendo con lo que hacemos, lo que no hacemos Anda a dirigir el tránsito a otro lado Este... Pero maestro Váyase Lo hemos jugado mil veces Esto lo he visto Lo he visto esto No, no, no sé si es teoría Lo jugamos nosotros Lo jugamos nosotros Lo jugamos nosotros Ya es teoría nuestra Bueno, ahora tenés que hacer lo que hay que hacer Sacá lo que hay que sacar Y después ver Sacá lo que hay que sacar Sacá lo que hay que sacar Sacá lo que hay que sacar Vos tenés que sacar Sacar Buscar abrir A cerrar A cerrar Cerró todo Esta va a ser una partida eterna Ya te lo voy diciendo ¿Sí? ¿Sí? Sí Tiene pinta Pua, ahí se metió ¿Y dónde hay que ir allá? ¿No tenía otra? Y bueno, si no tenés otra ¿Quién te manda a tener esas casillas de mierda? Viene más gente Viene más gente ¿Sabés una cosa, Wizard? No estás bien ¿No estoy bien? No Si vos me hacés casante pesante Pero no Ya la culpa es mía Pero no estás bien acá Pero a ver Si vos tenés una dama metida ahí En esa caverna Si vos tenés que dijiste Te va a ir a la vida Se murieron o se suicidaron Así nomás Mirá, ¿ves? ¿Ves lo que está pasando acá? Sí, ya ven Si te dice que vas a ser un tipo Que corre los 100 metros Vos ves lo que está pasando Vos ves que es paralítico Así que lo digo Es un gran secador Acá ya cayó Una calité ¿Qué? Tranquilo, tenés más piezas ¿Ves? Hay una calidad Que es para vos una calidad ¿Qué es para vos una calidad? Y si La gran rata 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 Llegó el lomo Lo que la gente pedía Más precio Esta no te salva a nadie Esta no te salva a nadie Seguís con todas las piezas Comprimidas No creo en Pancho Ni en Pancho Ni en cojones Que no vale, hechicero Se nos fue Lamentablemente Dejando la silla Mucho gusto Y hoy Ya con chacero La gran rata La gran rata La gran rata La gran rata